Tenemos a continuación a los consultores encargados del tema 3, referente a la innovación de la distribución y la comercialización minorista, los doctores Gómez y Rodilla. El doctor Tomás Gómez es un graduado y profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y ha sido director de su Instituto de Investigación Tecnológica. Tiene una amplia experiencia en proyectos de investigación conjunta de la industria en el campo de los sistemas de energía eléctrica. En el periodo de mayo de 2011 a octubre de 2013 fue miembro de la Comisión Española de Energía, el regulador español. El doctor Gómez ha sido miembro del grupo de vigilancia del mercado eléctrico de Panamá y es un consultor reconocido en América Latina. Por otra parte, el doctor Pablo Rodilla es un graduado de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, de la cual es actualmente el coordinador del grupo de investigación en regulación y economía de la energía del Instituto de Investigación Tecnológica. Es también profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y ha sido profesor visitante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Ha prestado servicios de consultoría para gobiernos, instituciones internacionales, asociaciones industriales y empresas de servicios públicos en más de 10 países. Como ustedes, dejo a los doctores Gómez y Rodilla quienes se encargarán de la presentación. Adelante Tomás, por favor. Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer lo que es el encargo de esta consultoría, que para nosotros es muy relevante. Y también agradecer todos los comentarios y realimentación que hemos tenido de los revisores oficiales, llamémoslo así, del profesor Peter Cranston, del profesor Pérez Arriaga y del profesor Carlos Valle. Y también queríamos agradecer los comentarios que hemos recibido de distintas instituciones y distintas empresas en Perú. Este es el informe final, que como hemos comentado, es el pilar 3, que va sobre innovación, tanto en distribución como en el mercado minorista. La presentación la vamos a dividir en los cinco puntos que hemos establecido dentro de la consultoría, que es la reestructuración de las actividades de distribución, el desarrollo de los medidores inteligentes, el ajuste de lo que es una regulación económica y un mecanismo de retribución de la actividad de distribución, el diseño de la tarifa y la introducción del mercado minorista en competencia. Yo voy a desarrollar los tres primeros apartados y mi compañero Pablo Rodilla va a desarrollar los dos últimos. Esta presentación se centra en analizar cuáles son las mejores prácticas y, finalmente, las recomendaciones que hemos hecho. Las recomendaciones las hemos estructurado y las propuestas están estructuradas en los cinco temas de los que he comentado y, además, las hemos organizado en el tiempo. Es decir, cuáles son aquellas reformas que hay que introducir ya en el corto plazo. Estas reformas, desde nuestro punto de vista, son las más importantes porque establecen el marco conceptual del que creemos que hay que introducir cambios importantes en la reforma. Y luego ya, a partir del medio plazo, es decir, ya en un segundo periodo regulatorio, pues algunos cambios sobre estos aspectos de mejora y, finalmente, aspectos que nos parecen importantes, pero que todavía, por el nivel de tecnologías que tenemos en Perú, sobre todo en la parte de recursos distribuidos y demás, pues se espera que esa penetración vaya aumentando en el futuro y hay aspectos que se quedan más bien para una reforma que pudiera dar lugar después de ocho años, por ejemplo. No voy a entrar en los detalles. Vamos a ir, para cada uno de estos cinco aspectos, comentando las propuestas y luego, al final de cada una de estas partes, tanto yo como Pablo, pues haremos un resumen de estas propuestas y su localización en el tiempo. El primer aspecto es considerar que la actividad de distribución, actualmente en Perú, pues está desarrollada por 33 empresas, algunas de ellas privadas, pero la gran mayoría de propiedad pública. Estas empresas se han, de alguna forma, regido desde la reforma, desde el año 1992, a través de la ley que establece la separación vertical de actividades, pero fundamentalmente entre generación, transmisión y distribución. Pero la distribución se ha supuesto y así se ha desarrollado que no tiene por qué estar desacoplada o desagregada de lo que es la comercialización, especialmente la comercialización minorista. Existen algunas excepciones en el propio desarrollo de cómo se ha ido desarrollando el sector y encontramos integración en algunas empresas entre generación y distribución o entre transmisión y distribución. Las compañías distribuidoras, como estamos diciendo, comercializan a todos los clientes regulados, los clientes pequeños y algunos de los clientes que podrían optar por la tarifa libre y, de hecho, optan por la tarifa libre, pero pueden también ir a la tarifa regulada. Dentro del análisis del sector, uno de los aspectos claves dentro de este contexto es la introducción de recursos distribuidos. Estos recursos pueden ser de generación, en el futuro de almacenamiento, de recarga de vehículos eléctricos y aquí el único precedente que tenemos en Perú es lo que es la regulación, la propuesta de regulación de la generación distribuida. Esta es una propuesta que hemos analizado en detalle, básicamente no voy a entrar mucho en ella, pero distingue entre dos bloques de tipos de generadores, los pequeños, los que están entre 200 kilovatios y 10 megavatios, que se conectan fundamentalmente, perdón, los grandes, que están entre los 200 kilovatios y 10 megavatios, que se conectan a las redes de media tensión, lo que llamamos la generación distribuida, y luego la microgeneración, que son aquellos que son de menos de 200 kilovatios y conectados en las redes de baja tensión. Esta normativa propone aspectos de cómo tratar la conexión, el estudio de conexión, cómo hay que adaptar los costes incrementales de la red, si se pueden o no se pueden vender los excedentes tanto al mercado como a las propias distribuidoras, y en este sentido establecen una serie de aspectos. Uno de los aspectos es que también se establece lo que llamamos net metering para los pequeños generadores, la microcogeneración. Creemos que de cara a la modernización del sector y a introducir innovación por todo lo que se viene a llamar los cambios tecnológicos que está habiendo tanto desde el punto de vista de las redes como desde el punto de vista de los recursos distribuidos, pues es importante sentar las bases de lo que es la, cómo hay que reestructurar la actividad de distribución. Y en este sentido el primer aspecto es separar la distribución de la comercialización. Esto es un aspecto que generalmente pues la solución ideal, llamemos así la del libro de texto, pues sería una separación hasta de propiedad entre lo que sería la comercialización y la distribución. Realmente en la mayoría de los países lo que hemos estudiado, lo que hemos visto de cómo se han desarrollado los mercados, este es un aspecto del desarrollo del mercado que no es de las últimas fases, porque lo primero que se hace es pues separar la generación, el transporte, pues en la mayoría de los países desarrollados o digamos más avanzados en mercados, pues se ha implantado o se ha optado por una separación de tipo legal y funcional, con un estricto control de las autoridades regulatorias. Y este es el aspecto que se ha desarrollado y donde más práctica tenemos pues es en Europa. Y en Europa se hace una excepción para empresas mayores de 100.000 consumidores. Aquí también creemos que en Perú se podría hacer esta excepción para empresas, o sea, se obliga a la separación funcional y legal para empresas mayores de 50.000 consumidores. Y esta separación también se puede hacer en etapas y de hecho en el roadmap que hemos planteado, pues prevemos varias etapas. Lo primero sería desagregar la comercialización de la distribución, sobre todo para los clientes que optan al mercado. En este caso, pues esa comercialización debe estar completamente desvinculada de las actividades de redes de distribución. Por otra parte, dentro de este proceso es muy importante diseñar tarifas que reflejen costes y estas tarifas sean tarifas por defecto, o sea, que se pueda optar a ellas y sean las que se aplican a los consumidores regulados. Y finalmente, en una posterior fase, se podría llegar a una total separación ya de actividades entre la comercialización, incluso hasta a los consumidores regulados, de las actividades de red que tienen que ser imparciales y neutras respecto de la comercialización. Algo parecido o similar sucede con la penetración de recursos distribuidos. Entendemos por recursos distribuidos tanto la generación conectada a las redes de distribución, el almacenamiento distribuido en el futuro o las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. En este sentido, todas estas instalaciones se considera que son market assets, o sea, que son de alguna forma operadas por actores del mercado en competencia. Y desde ese punto de vista, pues tienen que estar claramente separadas de lo que son las actividades reguladas de red. Por tanto, de nuevo, lo que proponemos aquí es una separación fundamentalmente de tipo legal y funcional tanto de los activos de generación como de los activos de vehículos eléctricos o de almacenamiento. Es verdad que incluso en Europa, que esto es una práctica que está implementada, pues se pueden asumir o se pueden excepcionar ciertos casos siempre bajo aprobación de OSINERMIN, del regulador, cuando se considere que, por ejemplo, una instalación de almacenamiento, pues fundamentalmente cumple funciones para mejorar el funcionamiento de la red. Podría ser un caso donde se le permitiera a la empresa distribuidora disponer de este tipo de excepciones. O, por ejemplo, cuando hablamos de recarga de vehículos eléctricos, pues también en algunos casos se puede hacer que la empresa distribuidora haga el despliegue de esas instalaciones si realmente hay interés público en que esto suceda y no hay intereses particulares en concesiones o en otros aspectos donde se hiciera una subasta y se viera que este servicio, pues no hay terceras partes que estén dispuestos a ofrecerlo. Estas excepciones se estudiarían, se limitarían en el tiempo y se regularían siempre bajo la autorización del regulador. Un aspecto que hemos analizado también es qué sucede con los actuales generadores distribuidos que ya están en las redes y son propiedad de las distribuidoras. En este caso, seguimos pensando que bastaría también obligar a una separación funcional y legal en una subsidiaria que claramente esté separada de la distribuidora y cumpla estas funciones de comercializar esa energía producida por esa generación. Y finalmente, en los aspectos relativos a lo que he comentado antes del análisis de la propuesta de regulación, pues entendemos que hay que hacer algunas mejoras en el lado de cómo a los generadores se les hace responsable de pagar los costes incrementales de la red. Aquí, fundamentalmente, recomendaríamos que estos costes de conexión fueran SALU, que llamamos para simplemente se paga la parte nueva de conexión a la red, pero no se pagan todos los refuerzos internos en la red, que eso se podría hacer o se podría requerir cuando los generadores son de mayor tamaño. Es decir, cuando estamos hablando de la generación esta que llamamos no micro, pero sí de tipo medio. Entendemos que hay que evitar el net metering, esto es algo que Pablo también va a comentar luego más en concreto. Sería bueno para tratar de facilitar y dar más rapidez a los accesos y conexión de estos generadores a las redes, pues que toda la parte de cálculo de si hay capacidad o no hay capacidad disponible, pues esto se facilitará a través de lo que llamamos una información básica de la disponibilidad de capacidad en los distintos puntos de la red, que es lo que llamamos los hosting capacity maps. Y, finalmente, habría que tener cuidado también en cómo los generadores pueden vender energía directamente a las compañías distribuidoras que son, a su vez, propietarias o dentro del mismo holding. En este caso, tendríamos que establecer procesos completamente abiertos a la competencia para que no hubiera conflicto de interés y no hubiera trato discriminatorio. Aquí los revisores nos pedían que hiciéramos más hincapié en cuáles son los aspectos, y con toda la razón, cuáles son los aspectos a los que nos referimos cuando hablamos de una supervisión regulatoria estricta. Estos aspectos los tenemos bien desarrollados en la regulación europea porque, como digo, es el modelo que se ha implantado en Europa y se basa fundamentalmente en que tanto los trabajadores como la gestión a todos los niveles de las empresas de red, de las empresas distribuidoras, pues apliquen un principio de transparencia y de no discriminación en todo lo que es el tratamiento de acceso y conexión a las redes. Esto es muy importante. Por otro lado, el equipo responsable de la actividad de red no puede participar en otras estructuras de la compañía verticalmente integrada y se debe de evitar todo tipo de confusión desde el punto de vista de la comunicación, de la marca, para separar claramente la empresa subsidiaria, que es una empresa de red, de la empresa verticalmente integrada que puede tener otras actividades en competencia. Hay que establecer un mecanismo de reporte de cómo se siguen todos estos procedimientos de una forma rigurosa y se reporta al regulador de forma periódica, es decir, cada año se envía el reporte de compliance, que se llama, y además se nombra una entidad independiente que hace la función de monitorización. Esta entidad puede estar dentro de la empresa, se llama el officer, el compliance officer, y desde ese punto de vista, pues es el responsable de todas estas actividades de reporte. Hay que publicar las tarifas de acceso y conexión a las redes de forma completamente transparente para evitar discriminación y luego la propia gestión de esos accesos a la red de conexión o incluso reparación de instalaciones y demás, pues se tienen que monitorizar de forma pública y transparente para determinar claramente que esos conflictos de interés no se están dando. Otro de los aspectos muy importantes con todo lo que es la gestión de datos que se convierte en un aspecto clave tanto desde el punto de vista de la gestión moderna de las redes como desde el punto de vista de la comercialización, es cómo se va a hacer responsable a la compañía, en este caso distribuidora, que es la que tiene los datos, de que esos datos puedan proveerse a agentes, siempre bajo la autorización de los consumidores, que quieran hacer ofertas para competencia en el mercado. Entonces, desde ese punto de vista, la compartición de estos datos y la gestión de estos datos es un aspecto de la regulación muy importante. Aquí entendemos que el regulador tiene que desarrollar una guía de cuáles son los principios regulatorios para la gestión de estos datos, donde se consideren todos estos aspectos, el derecho de los consumidores, dónde se almacenan los datos, bajo qué tipo de autorización se puede proveer esos datos y sobre todo los aspectos de seguridad y privacidad. El modelo de gestión de datos que estamos proponiendo es un modelo que en Europa entendemos que se ha dado siempre como el primer modelo, que es un modelo descentralizado. Los datos físicamente los pueden tener las compañías distribuidoras, pero la compartición de esos datos se hace bajo protocolos de estándares regulados por los INERMIN con unos procedimientos de cambio de información o de intercambio de información. Y en el futuro se podría, dentro ya veremos que eso es una reforma y se puede pensar luego ya más allá de lo que hemos llamado a largo plazo, se podría migrar a un modelo más, digamos, independiente, en que todos los datos estuvieran centralizados en un único hub y hubiera una entidad encargada de la gestión de esos datos. Entendemos que esto habría que hacerlo tras un coste-beneficio y sería algo que se podría considerar, pero más bien en una segunda etapa, puesto que todavía el nivel de implantación, por un lado, de la generación o recursos distribuidos y, por otro lado, de los medidores inteligentes, pues no es demasiado grande todavía en Perú. Otro de los aspectos que ayuda a toda esta facilitación del mercado desde el punto de vista de recursos distribuidos o del mercado minorista es todo lo que es la publicación de datos respecto a la capacidad que tiene la red de poder albergar nuevas instalaciones. Y aquí también prevemos dos fases, una que es directamente lo que llamamos el publicar la capacidad de acceso como un número en los distintos nudos de la red, en las áreas de la red. Y otra cosa más avanzada que es algo como existe en California o en Reino Unido donde ya estos capacity maps incluyen toda una serie de información con registros históricos en el tiempo para saber cuánta capacidad hay disponible dependiendo de las horas, dependiendo de las estaciones y pensando más bien en el acceso que llamamos el acceso flexible a la red. Esto, de nuevo, se justifica cuando el nivel de penetración es muy elevado o cuando ya hay grandes problemas en la gestión de la red que hoy por hoy entendemos que todavía es temprano para recomendarlo en Perú. Y respecto a las plataformas de flexibilidad, pues recomendamos que esto inicialmente no tiene demasiado sentido, pero se puede pensar ya en el medio y primeramente en el medio plazo como plataformas para poder comprar flexibilidad que haga que se puedan retrasar inversiones en la red y ya en el más largo plazo comprar flexibilidad para lo que es la gestión del día a día de la red. Esto es algo que también hemos, de alguna forma, estimado su urgencia o no dependiendo de estos temas. Y otro aspecto importante es la coordinación necesaria entre los distribuidores y el operador del sistema, COES, desde el punto de vista de que cuanto más recursos activos tienes en las redes de distribución, más es importante la coordinación, desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de la operación. Entendemos que el paso que se da en la propuesta de reglamento va en la correcta dirección de delegar ciertos aspectos de la operación de la generación distribuida a las compañías distribuidoras y estableciendo siempre cuál es el intercambio de información y los límites de esas actuaciones entre unos y otros. El segundo aspecto que hemos analizado es el aspecto del desarrollo de los medidores inteligentes. En este caso, se tiene ya un plan que es, o sea, se tiene una obligación de que las compañías distribuidoras presenten un plan de despliegue de ocho años, digamos, a lo largo de ocho años. Se ha optado por que los medidores sean propiedad y sean instalados por las compañías distribuidoras y se incluyan como activos dentro de lo que es el régimen retributivo de estas compañías. Se han especificado también unas funcionalidades básicas y además ya se tienen algunos proyectos pilotos que ocupan, de acuerdo con la información que tenemos, alrededor de ochenta mil consumidores. En este caso, nuestras recomendaciones van sobre tres aspectos, o cuatro aspectos, digamos. La importancia del análisis coste-beneficio, la importancia de hacer un buen plan de desarrollo, la importancia de la gestión de los datos provenientes de los medidores. Y finalmente, cómo involucrar a los consumidores en estas transformaciones tecnológicas para que se consiga un buen nivel de aceptación del cambio. Desde el punto de vista del análisis coste-beneficio, la principal observación aquí es que este análisis debe de considerar los distintos tipos de categorías de consumidores que hay en Perú. Y probablemente establecer prioridades dentro de obligaciones para las compañías distribuidoras en cómo desarrollar el plan. Y para esto hay que tener en cuenta que los beneficios son de mucho tipo, pero fundamentalmente desde el punto de vista de los consumidores, pues van a recibir mejor calidad, pueden recibir mejor calidad del suministro, mejores, vamos a tener mejores pérdidas y vamos a tener mejor atención de servicio. Y desde el punto de vista de más avanzado, donde ya requiramos, por ejemplo, de expuesta de la demanda participando en el mercado y con más flexibilidad, pues ahí realmente también el medidor inteligente es una herramienta que es básica porque sin él no se pueden establecer tarifas horarias o precios horarios o estos aspectos. Respecto al plan de desarrollo, entendemos que es importante establecer etapas, etapas con objetivos. Y esas etapas tienen que estar bien marcadas en el tiempo para que se pueda ir siguiendo de alguna forma a través del regulador cómo se va cumpliendo con los hitos del plan. Aquí poníamos el ejemplo de España. En cuanto a las funcionalidades, entendemos que las que se han definido por OSINERMIN están totalmente en línea con las más avanzadas, digamos, recomendaciones europeas. Y en ese sentido, entendemos que quizá el énfasis se pueda poner todavía algo más. Desde luego, cuando entre a desarrollarse ese plan, en la estandarización de los equipos, en la estandarización de los protocolos de comunicación y en la gestión de unos datos en formato y de alguna forma estandarizada. Esto trae toda una serie de ventajas. En cuanto al modelo de propiedad y de recuperación de costes, también nos parece adecuado el modelo que se plantea en Perú, de que sean las compañías distribuidoras las propietarias de estos... Esto está en línea también con las mejores prácticas. Y por otro lado, pues de alguna forma es importante que esos costes no incluyan en un riesgo para las compañías y se reconozcan en el CAPEX y en el OPEX y, por supuesto, en los ahorros esperados dentro de lo que son los análisis de coste-beneficio que se haga. Y esto, pues como vamos a ver después, es totalmente para incluir dentro de lo que llamamos el RAP, que es el Regulatory Asset Base, para tener en cuenta estas inversiones y su recuperación en el tiempo. La gestión de datos la voy a saltar porque básicamente coincide con el modelo descentralizado que ya he explicado con una posible segunda fase de un modelo centralizado y fundamentalmente las ventajas de la interoperabilidad que hablábamos antes en las funciones que se tienen que hacer en un mercado avanzado donde puede haber ya comercialización minorista en competencia, donde ahí hay que agilizar el que los consumidores puedan cambiar de una empresa comercializadora ahora a otra con unos plazos que estamos hablando de días y con todos los aspectos también de ciberseguridad y de privacidad que hemos comentado anteriormente. Y, finalmente, es importante tener una buena campaña de comunicación hacia los consumidores. ¿Por qué? Pues porque respecto a estas tecnologías ha habido ya malas experiencias de cómo afectan a la privacidad de los datos, cómo afectan los costes a los ahorros que yo voy o no voy a percibir, ¿cuáles son mi involucración esperada? Entonces, desde ese punto de vista, es importante que haya campañas bien dirigidas de concienciación y de transmisión de cuáles son estos beneficios a través de mejores precios o ahorros e incluso para consumidores de baja, si en el caso de que sea necesario, para consumidores de bajos ingresos, pues podría haber incluso ayudas económicas para que, de alguna forma, esto pudiera ser más asequible para ellos. Finalmente, el tercer punto tiene que ver con el modelo de retribución de la actividad de distribución. Aquí, básicamente, el diagnóstico que tenemos y que coincide con diagnósticos previos, que ya estaban en manos de los reguladores en Perú, pues se ve claramente que el VAT y el VNR actual son modelos que no está, de alguna forma, incentivando la modernización de la red, las inversiones que se requieren, el ingreso de recursos distribuidos y de esto es uno de los grandes aspectos que requiere este estudio. Y por eso estamos haciendo este marco conceptual. Y hay una precondición que es muy importante, que ya la analizamos ayer en el Pilar 1, que es de tipo institucional. Y es que para que este marco que estamos proponiendo funcione y en las compañías públicas de propiedad privada, es muy importante que estas compañías sufran una transformación en dos sentidos. El primer sentido es que estas compañías se puedan endeudar, y esto es algo que ya se insistió ayer, y ese endeudamiento se basa en que la forma de financiar ese endeudamiento pues son las tarifas futuras. Y por otro lado, estas compañías deben de percibir en el modo operativo de esas compañías los incentivos derivados de una buena gestión. Y esto es algo que tiene que ver con el corporate governance y que de alguna forma hay que implantar. Esto ya lo dijimos cuando escribimos hace diez años el primer libro blanco, pero en definitiva es algo que es muy importante para poder modernizar la distribución. El esquema que recomendamos es un esquema también basado en las buenas prácticas, es un esquema totalmente generalizado tanto en Europa como en Estados Unidos, donde se trata de identificar cuáles son, por un lado, los activos que hay que ir retribuyendo a través de una base de activos, que es lo que llamamos el RAP, la base de activos regulatoria, y los costes de operación de las redes. Entonces, para los activos de, digamos, las instalaciones, lo que se hace es, se incluyen en la base regulatoria de activos, se reconocen anualmente un valor de la depreciación o de la amortización anual y una tasa de retorno sobre el capital neto o sobre el valor neto de sus activos. De esta forma se lleva el tracking de cómo estos activos se van retribuyendo a lo largo de su vida útil y, de esta forma, no existe una incertidumbre respecto a esas empresas que han hecho esas inversiones en cómo se van o no se van a recuperar esos activos. Introducimos un mecanismo que os voy a explicar después para que dentro de esta filosofía las inversiones que se hagan sean de verdad eficientes y eso se es mirando al próximo periodo regulatorio y cómo se hace una retribución exante y finalmente una corrección ex post bajo un mecanismo que llamamos de compartir pérdidas y ganancias y además que incentiva a la eficiencia e incentiva a la declaración de las inversiones que realmente se van a hacer. Y, por otro lado, desde el punto de vista de OPEX, pues establece un mecanismo de regulación RPI-X que incentiva la eficiencia en la reducción de esos gastos operativos. El mecanismo que aplicamos a los CAPES relativo a este mecanismo de compartir pérdidas y ganancias se basa en un menú de contratos. Esto es una práctica que está bien establecida. En los documentos hemos introducido apéndices para explicarlo detalladamente, que se entiendan detalladamente y se basa en que primeramente se hace una trayectoria de ingresos hacia adelante y después, dependiendo de la eficiencia, al final del periodo regulatorio se reconoce en parte de los supuestos beneficios o de las supuestas pérdidas si hubiera habido de acuerdo con unos parámetros de control que tienen que ver con la desviación que hay entre las estimaciones que habían hecho las empresas y las estimaciones que ha tatuado. Nada complicado con relación a los procesos de revisión tarifarias que tienen ustedes actualmente implantados. Hay otro aspecto de introducir el mecanismo basado en el RAP, en la regulatoria de SEPAIS, que es que al inicio de la reforma tenemos que establecer cuál es el valor de los activos y cuánto de ellos es neto y cuánto de ellos ya está amortizado. Es decir, la vida remanente de esos activos. Y esto se puede hacer con un mecanismo que se llama el RAP implícito y que lo que hace es fundamentalmente que no hay salto en la tarifa. Es decir, las tarifas después de la reforma y antes de la reforma no sufren ninguna transformación en valor. No hay un salto por el hecho de haber pasado de un mecanismo a otro. Esto también pues ha habido algunos comentarios que nos decían que por qué este mecanismo no es mejor o es peor que, por ejemplo, simplemente pues se toma el valor nuevo de reemplazo de los activos que son existentes y se les pone una anualidad de modo permanente. Hemos analizado esto en detalle en el informe pero claramente lo que nos dice la experiencia internacional y las ventajas del método del RAP implícito son superiores a este otro mecanismo de congelar de alguna forma la anualidad para los activos existentes porque implicaría entre otras cosas un tratamiento distinto entre lo que eran los activos existentes al inicio de la reforma con todo lo nuevo que va llegando y eso te produce bastantes distorsiones desde el punto de vista económico. Finalmente el tema de los OPE hemos comentado que tiene básicamente un esquema de regulación por incentivos se proveen también esto ya lo explicamos anteriormente que para la mejora de la calidad del suministro siga habiendo unos indicadores de tipo global que incentiven tanto a la mejora de la calidad como por otro lado a la mejora de las pérdidas y para específicos proyectos de innovación se pueden de alguna forma siempre bajo mecanismos competitivos donde se seleccionen los mejores pues incluir estos proyectos aprobados por el regulador dentro del RAP dentro de la base de activos sin ningún tipo de riesgo es decir considerar que son activos aprobados incluso se podrían considerar una tasa de retorno algo superior por lo que significa digamos la innovación tecnológica y riesgo que inherentemente pueden tener estos proyectos de innovación y ya en el largo plazo pues desarrollamos lo que podría ser una regulación que está más orientada a lo que sería una gestión teniendo en cuenta de la red teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrecen los mecanismos de flexibilidad o los recursos que proveen flexibilidad a la red esto es bastante avanzado lo hemos entendido así y entonces lo proponemos porque es técnicamente superior a lo que acabamos de contar pero realmente más complejo de implantar entonces habría un proceso gradual que entendemos que iría mejor esto en la segunda parte entonces para concluir y que le estoy quitando tiempo a Pablo pues tenemos que las reformas en estos tres aspectos que son importantes y habría que implantar claramente a partir de esta reforma inicial ya para empezar en el primer periodo regulatorio sería la separación legal y funcional de las funciones de distribución y de retail a los consumidores fundamentalmente que pueden ir al mercado es decir las distribuidoras solo podrían comercializar bajo criterios bastante claros y además bien establecidos de comercialización a clientes puramente regulados también habría que separar claramente todo lo que son activos existentes o nuevos de generación distribuida de almacenamiento de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos bajo el mismo esquema de separación legal y funcional habría que publicar mapas de capacidad de hosting capacity muy básicos pero eso es una cosa que entendemos que también debería hacer respecto del punto de los medidores inteligentes habría que desarrollar el análisis coste-beneficio y identificar cuáles son las categorías de consumidores que van en primer lugar desarrollar el plan con las funcionalidades el esquema de propiedad y el esquema de recuperación de costes de los medidores que se vayan implantando en esta primera fase y toda la legislación de cómo se va a hacer la gestión de los datos y desde el punto de vista de la retribución de la distribución pues establecer el nuevo marco regulatorio con CAPES con OPES cómo se calcularía o cómo se aplicaría el implicit RAP y cómo se deberían de presentar los planes de inversión cómo se aplicaría el menú de contratos y los incentivos de calidad del suministro y luego en las fases posteriores pues están las distintas medidas que esta explica bueno pues sin más le voy a pasar la palabra a Pablo Rodilla para que trate los dos temas de tarifas y de mercado minorista muchas gracias vale perfecto pues buenos días a todos lo primero unirme al agradecimiento expresado por Tomás tanto por el encargo por las revisiones y en general pues por todo todo el apoyo que hemos tenido entonces voy a proceder con los puntos cuatro y cinco del análisis siendo el cuarto el diseño tarifario aquí como hemos dicho en algunas presentaciones anteriores consideramos que el diseño tarifario vale ahí consideramos que es fundamental porque va a definir el equilibrio entre la generación centralizada y la generación distribuida en el fondo cualquier fallo de diseño de tarifario en el presente contexto pues puede llegar a un puede llevar a un desequilibrio que lo peor de todo es que sea ineficiente bueno lógicamente este punto sobre diseño tarifario enlaza mucho con el punto dos que ha contado Tomás antes es el relacionado con los smart meters todo esto todas las capacidades de diseño tarifario estarán en el fondo condicionadas por el tipo de contador que se decide implementar y el momento en el que este sea instalado bueno hemos empezado con un diagnóstico de la situación del diseño tarifario en Perú muy brevemente en Perú la tarifa se diseña para que se recuperen los costes de los tres segmentos que son generación transporte y distribución es una tarifa aditiva las metodologías que se emplean para cada una de ellas son distintas al final se suma todo y se tiene la tarifa finalmente y hay una última capa que también es relevante de subsidios en las cuales pues aplican otros criterios de equidad y se llega a la tarifa que finalmente tienen que pagar los consumidores empezando con el segmento de la generación brevemente aquí conviene diferenciar entre los usuarios libres y regulados la figura de la derecha de SINERMIL lo ilustra perfectamente siendo el eje X la potencia contratada vemos como por encima de 2.500 kilovatios tenemos a los usuarios libres por debajo de 200 kilovatios tenemos a los usuarios regulados y entre 200 y 2.500 es donde tenemos a los que tienen la posibilidad de elegir si quieren ser regulados o libres que como veremos ha sido fuente de varios problemas en los últimos años por la gran migración que se está produciendo de uno a otro en cuanto a las tarifas de generación para los usuarios libres pueden negociarla libremente o bien con el generador o bien con el distribuidor en el caso de los usuarios regulados son tarifas reguladas que vienen a ser un valor ponderado de los contratos bilaterales y de los contratos que han surgido en las subastas en cuanto a las posibilidades de mejora pues estas están totalmente enlazadas con lo que se contó ayer en el pilar 2 realmente quizás los puntos donde esto puede mejorar tienen que ver con el tipo de señales que se están dando que son muy de largo plazo fundamentalmente porque todas las subastas se están realizando muy en el largo plazo está alineado con esto la propuesta de definir cantidades y horizontes incluso como alguna vez has puesto Sinermin el definir los diferentes objetivos de las diferentes subastas en función del alcance también es importante el recurrir a contratos de cantidad y de precio fijo porque estos abren la puerta que luego se puedan dar señales de corto plazo ya que no interfieren dentro de esta posibilidad de dar señales eficientes otro de los puntos que está sujeto a mejora es la dificultad que existe hoy en día con contratos definidos por perfiles de luego desagregar en bloques horarios aquí hay una propuesta de Sinermin que también tiene mucho sentido que consiste en que en las subastas se compren en función de bloques horarios eso facilitaría mucho la asignación de costes más eficiente y dar mejores señales al consumidor y por último otro punto de mejora pues tiene que ver con la rigidez de los contratos que tienen los distribuidores que esto lo veremos en la parte de retail en cuanto a las tarifas de transporte pues son tarifas reguladas que se calculan anualmente cargan todo el coste al consumo en los periodos de punta el peak incident que se suele decir y lo que ha ocurrido es que estas tarifas en los últimos diez años pues han visto como poco a poco se les han ido introduciendo otros costes que son costes del sistema que tienen que pagar en el fondo todos los consumidores pero y la vía de que esto se haya llevado a cabo y que lo paguen todos los consumidores pues ha sido introduciéndolo en estas tarifas de transporte entre otros pues vemos ahí el cargo de emergencias el cargo de la seguridad de suministro en el nodo energético del sur el cargo por seguridad de suministro asociado a los dual fuels y también a la reserva fría adquirida a través de proinversión el cargo asociado al FISE que veremos más adelante el cargo asociado a los mecanismos de apoyo de energías renovables que este representa un peso bastante significativo del cargo de transmisión y por último pues algunos otros menores como por ejemplo el de la transferencia de propiedad de tuberías de gas natural lo que ocurre con esto es que bueno como podemos ver en la figura a la derecha aunque esto corresponde a 2016 es que gran parte del cargo de transporte en este caso era cerca al 60% no corresponde realmente a la red de transporte y lo que es peor es que muchos de estos costes realmente la forma de asignarlos eficiente no es a través del consumo en punta del cargo por capacidad realmente con esto lo que se está dando es una señal a los a los consumidores de que reduzcan el consumo máximo pero cuando estos consumidores reducen el consumo máximo como esta señal estaba mal dada lo que está ocurriendo es que los costes de renovable los costes del gaseoducto todos esos costes siguen siendo la mayor parte de ellos siguen estando ahí con lo cual si no los paga este consumidor que ha reducido el consumo máximo los tendrán que pagar otro y esto lleva a una situación bastante ineficiente esto en el caso de que se cargue realmente al consumo máximo al consumo punta si estamos hablando de usuarios más residenciales pues lo que se está haciendo es sobredimensionar la componente volumétrica sobre esto pues volveremos más adelante en cuanto al segmento de distribución pues aquí poco que decir en la actualidad se lleva a cabo a través del valor agregado de distribución todo esto lo ha contado Tomás previamente igual que la propuesta de cambio de tarifa y destacar pues que se asigna en función de la componente de capacidad que eso pues para las redes al menos para las redes inversiones no hundidas pues es lo que se defiende siempre desde el punto de vista académico como la mejor alternativa aquí tenemos algunas opciones tarifarias en Perú de media tensión y baja tensión y se puede ver pues el grado de sofisticación las componentes que tienen componente fija energía reactiva dos periodos de energía cargo por capacidad y luego la tarifa de distribución cabe destacar que en el caso de la BTV5B que es la residencial quizás más extendida realmente aquí hay una componente fija que el peso es relativamente pequeño y sobre todo es una componente volumétrica son tarifas volumétricas con todos los retos que se supone en un contexto donde está incrementándose la penetración renovable bueno por último en cuanto al diagnóstico analizamos los subsidios que existen a día de hoy en Perú hay un primer subsidio que no sabemos qué llamarlo subsidio realmente que es el que el precio a nivel de generación sea el mismo para todos los usuarios regulados es decir que si una distribuidora ha negociado mejor los contratos bilaterales o ha adquirido en las subastas adecuadas eso no se traslada al usuario final sino que todo eso se socializa de alguna manera esto es bastante estándar yo creo que en la experiencia internacional y tampoco podemos considerarlo esto como un subsidio que pueda distorsionar mucho las señales de precio después de bueno a continuación pues tenemos un mecanismo de compensación de la tarifa que lo que busca es amortiguar de algún modo cambios bruscos por ejemplo en el precio de las commodities esto en cierto modo también es habitual en algunos sistemas el evitar estos grandes cambios sobre todo a nivel residencial y luego tenemos dos subsidios cruzados que son el FISE el fondo de inclusión social energético y el FOSE fondo de compensación social eléctrica el primero fundamentalmente está orientado a los consumidores vulnerables y el tipo de ayuda va orientada sobre todo a energía limpia y el segundo el FOSE realmente es el subsidio más importante que nos podemos encontrar en el Perú es un subsidio cruzado entre aquellos consumidores que consumen por encima de los 100 kWh a aquellos que consumen por debajo de los 100 kWh en especial el subsidio es mucho más importante para los consumidores que consumen por debajo de 30 kWh entonces aquí podemos ver que se definen cuatro categorías en función de los usuarios y del sector hay cuatro combinaciones posibles y vemos cuál es la reducción que aplica el FOSE a los consumidores por debajo de 30 kWh dentro de estas categorías vemos que estos van desde el 25% del cargo de energía hasta el 77,5% del cargo de energía entonces al respecto cabe destacar que este diseño de los subsidios pues efectivamente puede conducir a distorsiones porque ataca la componente volumétrica y dependiendo del diseño de la tarifa también podría a la de capacidad con lo cual es un subsidio que puede sobreincentivar o subincentivar el consumo eléctrico lo cual en un contexto con generación renovable pues distribuida pues puede ser peligroso una discusión similar pues ocurrió no hace mucho en Colombia y allí también las recomendaciones eran en la línea de tener cuidado con este tipo de subsidios porque es que pueden dar las señales incorrectas bueno entonces las recomendaciones basadas en este diagnóstico las dividimos en dos grupos hay tres grandes recomendaciones hay más en el documento pero aquí nos vamos a centrar en tres grandes recomendaciones que se pueden implantar incluso antes de instalar los nuevos contadores inteligentes y luego hay otras dos que ya dependen de que tengamos instalados estos contadores entonces la primera recomendación fundamental es en la línea con lo que se ha comentado antes con la tarifa de transporte es tratar de sacar todos los costes residuales tanto de la componente volumétrica como de la componente de capacidad ¿qué son los costes residuales? son los costes que no dependen del perfil de consumo de los consumidores da igual lo que haga el consumidor si aumenta el consumo máximo o si aumente la energía que realmente esos costes van a estar ahí estos costes no se pueden asignar de forma eficiente con lo cual la teoría lo que nos dice es que hay que asignarlos de forma que no induzcan ningún tipo de señal hay que intentar no modificar el consumo con esto y eso se logra a través de un cargo fijo con lo cual lo que estaríamos diciendo es identificar toda la componente residual que hoy en día hay en la tarifa y llevarlo a un cargo fijo el cómo calcular este cargo fijo pues eso ya es una decisión más política en el documento nosotros identificamos dos metodologías fundamentalmente una de ellas que tiene que ver de algún modo con la causalidad histórica si en el pasado yo consumía muchísima electricidad y hubo que instalar líneas de distribución pues yo soy responsable de aquellas inversiones que se llevaron a cabo la otra línea para asignar este cargo fijo es más basado en criterios de equidad en la cual pues nos podríamos fijar por ejemplo en el valor de la propiedad de este modo pues aquellos que tienen una casa por ejemplo que tienen mayor valor pagarán más parte de este coste fijo y pues con esto se logran como digo pues estos objetivos de equidad en cualquier caso calculando este coste fijo hay que evitar que el consumidor se desconecte de forma ineficiente con lo cual cuando en algún momento este coste fijo puede estar cerca de empujar a un consumidor a esto habrá que revisarlo y posiblemente bajar este cargo fijo la segunda recomendación tiene que ver con el diseño de subsidios y muy brevemente aquí la idea sería la misma el que no sea volumétrico sino que vuelva a ser un cargo fijo con lo cual ya tendríamos dos componentes del cargo fijo del que estamos hablando la de los costes residuales y la de los subsidios ilustrándolo de forma gráfica hoy en día en el consumo residencial tenemos una componente fija muy pequeñita y una componente de energía que es bastante elevada estamos diciendo que si introducimos ahí los costes residuales la componente fija va a aumentar y la componente de energía se va a reducir pues bien esta última capa que supone el subsidio y que tendría una componente incremental del costo fijo lo que llevaría es que aquellos que son subsidiados los que decíamos de menor consumo pues bajaría esta componente fija con lo cual si comparamos la figura final y la inicial lo que hemos hecho en el fondo es bajar también la componente de energía lo que pasa es que de una forma más eficiente y controlada en el caso de los que subsidian los de consumos elevados pues veríamos que la componente fija sube y la de la energía pues sigue siendo la eficiente la tercera recomendación tendría que ver con evitar el balance neto sobre todo antes de arreglar la tarifa por lo mismo que hemos estado comentando hasta ahora si partimos de una situación inicial donde un consumidor doméstico tiene este consumo y todavía dentro de esta tarifa volumétrica tenemos muchas componentes de coste residual entonces en el momento en el que este consumidor se instala un panel fotovoltaico aquí nos encontramos con que hay una parte que es autoconsumida y hay otra parte que habrá que ver qué es lo que se hace con ella pues bien esta parte autoconsumida ya supone un problema si la tarifa no está bien diseñada porque por lo mismo que comentábamos antes este consumidor está dejando de ingresar unos costes que realmente siguen así siguen ahí en el sistema y tendrán que ser sufragados pues por otros consumidores con lo cual es un efecto de subsidio cruzado peligroso pero esto puede llevarse un paso más allá que consiste en que esta energía sobrante también se reconozca al precio de comercialización con lo cual este consumidor deje de pagar muchos costes del sistema que debería estar pagando y que por el diseño de la tarifa pues no lo pagaría en adelante con lo cual el mensaje es que hay que tener mucho cuidado con autoconsumo también pero sobre todo con el net metering tanto en cuanto la de tarifa no esté diseñada y no esté libre de todos estos cargos residuales de los que estábamos hablando como dijo Tomás antes en el reglamento de generación distribuida pues se habla que la micro generación distribuida los excedentes se consideran un crédito de energía en favor del titular de la instalación con lo cual iría en esta línea la cuarta recomendación estas ya son las recomendaciones que se pueden implementar una vez que tengamos los contadores inteligentes pues sería aumentar la granularidad de las señales tanto la geográfica como la temporal veíamos antes que como mucho hay dos periodos temporales a la hora de asignar precios pues muy probablemente sería razonable el introducir tres o cuatro eso estaría supeditado un análisis coste-beneficio pero en general para poder activar algunas tecnologías como el almacenamiento la demanda etcétera hace falta un poco más de resolución y bueno una vez que tengamos también contadores inteligentes pues asignar los costes de red y los costes asociados también a la fiabilidad del sistema a los consumos en los periodos de punta eso es fundamental eso ya se hace en más alta tensión pues habría que trasladarlo también a más baja tensión bueno llegamos al quinto tema que es el de la comercialización aquí comentábamos que esto se suele concebir como el último paso dentro de la liberalización del sistema y que este ha sido el caso en Perú se está concibiendo como el último paso había varias ventajas que en la experiencia en principio más teórica que en la práctica se apuntaban asociadas a liberalizar la comercialización que es incrementar la competitividad y por lo tanto bajar los costes de la comercialización el dar más alternativas al consumidor final en cuanto a tarifas disponibles y el sobre todo permitir que el consumidor participe en el mercado había una cuarta que en el caso de Perú es relevante que sería el acabar con la tarifa por defecto en el diagnóstico dentro del documento nos centramos fundamentalmente dentro del problema que ha habido con la tarifa por defecto y con la migración de los clientes regulados muy brevemente decíamos antes que había una banda en la cual los consumidores entre los 150 y los 1500 pueden elegir si ir al mercado o estar bajo la tarifa regulada lo que ha ocurrido en los últimos años es lo que se ve en la figura de abajo a la izquierda que el precio en el mercado de corto plazo ha ido disminuyendo y el resultado de eso ha sido una migración de los consumidores regulados al mercado libre eso es lo que se ilustra en la figura de la derecha en la figura de la derecha la curva roja son los consumidores regulados que están en millones el eje vertical es el de la derecha en gris están los consumidores al mercado libre y podemos ver cómo han ido incrementándose de forma muy significativa la escala es mucho menor son miles pero aún así el efecto pues es muy importante Pablo tienes unos 5 minutos más por favor vale perfecto bueno las razones fundamentales son bien conocidas alto margen de reserva y el problema con las centrales de gas con los contratos de corpé y la sobrecapacidad y el problema que ha ocasionado esto es que se genera un coste hundido un coste hundido que al final es soportado por los consumidores regulados aquí se ve la evolución de lo que han pagado los consumidores en el mercado libre que es la línea gris y la línea roja representa lo que han pagado en el mercado regulado vemos cómo hay una línea ascendente al final entonces las propuestas en cuanto a la comercialización como digo en el documento hay más pero nos centramos en tres que es tratar de refinar la tarifa regulada y lograr que haya una tarifa por defecto bien diseñada la segunda es lidiar con el problema de estos costes hundidos que se suelen conocer como legacy cost asociados a estos contratos de largo plazo y la tercera es progresivamente ir liberalizando los consumidores pero cuidado con liberalizar a todo el sector residencial hay algunos de ellos que habría que pensárselo dos veces antes de liberalizar porque la experiencia internacional nos dice que las ventajas asociadas a esto no son tantas voy a centrarme solamente en la asociada en la propuesta segunda que tiene que ver con cómo se asignan los costes los costes hundidos y aquí lo que proponemos en el documento es diseñar un mecanismo a imagen y semejanza del PCIA en California aquí el problema que tienen allí es que la utility contrata energía para todos sus consumidores pero lo que ocurre en los últimos años es que estos consumidores de vez en cuando pues deciden dejar la utility porque quieren formar por ejemplo una comunidad ciudadana de energía entonces el problema que tienen allí es muy similar de repente la utility se encuentra con que tienen muchos contratos que en teoría se tendría que dar con ellos porque está perdiendo clientes entonces el mecanismo que se ha diseñado allí ha sido que en el momento en el que los clientes deciden abandonar la utility que sería semejante en Perú abandonar la tarifa regulada por ejemplo en este punto intermedio esta línea discontinua en naranja lo que hace la utility o el distribuidor o la comercializadora regulada en Perú sería y tratar de asignar de todos los contratos que ha firmado cuáles y en qué proporción fueron debido a estos clientes que están abandonando la tarifa regulada entonces de este modo se asigna aquí en naranja de forma cualitativa todos los contratos que venían pues de contratos bilaterales de subastas con las subastas de las distribuidoras etcétera y estos contratos pues tendrán una duración de unos ciertos años mientras estos contratos sigan siendo válidos hay una liquidación que se les manda a estos clientes que han abandonado el mercado regulado y va a ser una componente fija se les liquida oye yo contaba con que este consumidor iba a tener este consumo los precios del contrato son estos los precios del mercado son estos con lo cual te corresponde esta liquidación y hay una componente fija que les persigue esto es una especie de exit fee de alguna forma que mientras el contrato tenga validez pues se les seguirá liquidando entonces más o menos esas son las propuestas en el contexto de este roadmap que presentaba Tomás antes en cuanto al diseño tarifario las principales tienen que ver con rediseñar la tarifa para sacar los costes residuales cuanto antes rediseñar los subsidios sería la tercera y evitar el net meter y evitar el balance neto por lo menos mientras las tarifas no estén bien diseñadas y en cuanto a los mercados mayoristas diseñar una tarifa default una tarifa por defecto que refleje bien los costes asignar los costes de los legacy cost fundamentalmente basándonos en la causalidad del coste histórico lo que hemos visto del caso de California y luego el continuar con el proceso de liberalización como decíamos pero teniendo cuidado de no llegar a lo mejor demasiado abajo porque las ventajas que se pueden obtener pues son muy limitadas eso sería todo no sé si me he pasado mucho de tiempo muchas gracias Tomás y Pablo por la presentación nos vemos lo que salió por los понимаю sólo me han tendio lo que sale 口